Estabamos en la cama La dama y su servidor Cuando tocaron la puerta Y una voz dijo mi amor Ábreme la puerta mi alma Soy tu marido y señor Me agarró una temblorina De la cabeza a los pies Y me vestí como pude Con la camisa al revés Cuando brinqué la ventana Supe lo que era correr Mientras picaba la cerca Todavía pude escuchar Y jare tú Hoy me las vas a pagar Como alma que lleva el diablo Yo ni volteaba para atrás Por fin llegué hasta mi casa Y a la recámara entré Mi mujer me preguntaba Porque sudado te ves Es que me venían siguiendo Los perros de doña Inés Después de pasado el susto Mi vieja me dijo así Mira papito de mi alma Hoy me tendrás que cumplir Ay que sorpresa compadre Cuando encuerado me vi Se me dorraron las piernas Se me quitaron las ganas Se me secó la garganta Se me hizo la piel de rana Y es que las prisas me puse Los calzones de la dama Y es que las piernas